¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciar con esta canción que se llama Al ras de la banqueta y bueno, esperemos que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde compras? ¿Por qué encuentras? En el palacio del suelo, el baile del regate Hoy va que no visagacho y mejor visagabacho ¡Anímese! Soy el viento en ojo de la marchanta risada La perilla gastada de un televisor Soy chachara de la buena vara y vara mi clienta Una chamarra de cuero sin un botón Al ras de la banqueta Me compras porque encuentras En el palacio del suelo, el baile del regate Hoy va que no visagacho y mejor visagabacho ¡Anímese! Soy el castillo de Grescol que siempre quisiste En el palacio del regate Contrarte el Olco al Azante Un viaje en Reloj De cilindro intacto Huckleberry Y el Santo Fabuloso fredverde Tienden sueños. Algas de la banqueta. Algas de la banqueta. Metale la mano, güera. Metale la mano. Y bueno, esto fue Algas de la banqueta. Es una rola que habla de los tianguis. Es mi lugar favorito. Y la siguiente canción que vamos a tocar para ustedes lleva por título La Fogata. Es una canción que estamos ahorita ya lanzando en YouTube. Ya está el video de La Fogata, de la versión demo de Fogata. Así que si les gusta, ahí la pueden encontrar. Esta canción pronto va a estar también disponible en Facebook. Así que síganos por YouTube, por Facebook, por Instagram. No, por Instagram. Nos encuentran como Average Daisy. Esto es La Fogata. Crepitando estaba el fuego Yo avanzaba en la penumbra Tropezé en mi punto ciego Era la perfecta excusa Para usando de la astucia Dedicarte mi sonrisa Si mordías el anzuelo Y aún ya veremos nada más Se asomó de pronto no sé qué En tus ojos almendrados Me atrapó Me atrapó En todo un qué sé yo Tan magnético Tan tuyo Alta luna que nos miras No te vayas por amor No te vayas por amor Me hice cómplice por tuitar Te es un triunfo y mi derrotar Cuando menos lo esperaba Cuando ya me había rendido Sin saber lo que buscaba Justo eso mismo me encontró Se asomó de pronto no sé qué En tus ojos almendrados Me atrapó En todo un qué sé yo Tan magnético Tan tuyo Ambar, luz de la torna Fuiste tú Fuiste tú Todo el tiempo Fuiste tú Se asomó de pronto no sé qué En tus ojos almendrados Me atrapó En todo un qué sé yo Tan magnético Tan tuyo Y bueno, pues esto fue La Fogata También traemos por ahí una canción Un cover que De una rola que nos gusta mucho Se trata de Proud Mary De Credence Es una canción que Que a nosotros nos gusta mucho Y disfrutamos mucho tocar Y bueno, esperamos que les guste Y dice así Que a nosotros nos gusta ¡Suscríbete! 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 y bueno pues esta rola es de Credence una banda que nos gusta mucho y seguramente a ustedes también vamos a tocar la siguiente canción se llama Las Botas Viajeras Omar la va a cantar y bueno pues esperamos que les guste Cuando era joven soñaba con viajar guitarra al hombro un par en la ciudad No sueñes tanto decía mi mamá Trabaja hijo que a solgazar y enfundé mi par de botas viajeras levanté el pobo en la carretera de a la troca mi guitarra un plan de ruedas y no obstante a por mi hogar un plan de ruedas y un plan de ruedas que decía desvira planes vacíos mesas que limpiar los escenarios llegaron al final valió la pena bendita cerquedad y enfundé mi par de botas viajeras levanté el pobo en la carretera de a la troca mi guitarra caminó las inostancias por mi hogar y enfundé Levanté mi par de botas viajeras, levanté el polvo en la carretera, y a la tronca minimizada, da mi rola sin nostalgia por mi hogar. ¿Cuántas llevamos? Cuatro. Y bueno, la siguiente rola es con la que nosotros vamos a dar por terminada esta transmisión. La siguiente canción se llama Laguna Mental, y para ella contamos con la valiosa participación de un artista al que admiramos, respetamos y queremos mucho. Se trata de Jorge Trehuarta. Él es un gran cantautor que también tiene un proyecto de Bluegrass. Su proyecto se llama Bandolero Bluegrass, y en esta ocasión nos ayudó imprimiéndole su magia a través del banjo. Esta canción se llama Laguna Mental, y próximamente también tendremos ya la versión buena, la definitiva. Ahorita estamos trabajando en ella. Esperamos que les guste. Busquen por favor a Jorge Trehuarta, les va a encantar. Y bueno, si nos escuchas, Jorge, muchísimas gracias, de verdad, amamos lo que hiciste. Guarden las bolsas de los ojos del cansancio de una vida, de una que un café se cura quizá. Guarden los frascos del café, docenas de un bar de los años, los sueños que se hicieron viejos después. Y en mi laguna mental, después de la tempestad, que decir remuncia a la deriva, y con esperanza de hallar mi vida, decidí nada. He aprendido que uno se hace de recursos cuando el sol brillado por la vida, me hizo saltar. En el kilómetro de inicio a mi destino, señalé mi piedra para no olvidar de tu magia. ¡Qué milaguna mental! ¡Qué milaguna mental! Después de la tempestad, me visite remuncia a la deriva, y con esperanza de hallar mi vida, decidí nada. ¡Qué milaguna mental! Que peligroso es combinar Por la resignación En el olvido más común A tu mejor versión En mi laguna mental Después de la tempestad Un día sirvemos ya a la deriva Con la esperanza de hallar mi vida Decidí nada Y bueno, pues muchísimas gracias Por sintonizarnos o por vernos Les mandamos muchos besos y abrazos Y recuerden, el YIHA Power Los va a salvar de la influenza Y del coronavirus y de un montón de cosas Los amamos Muchos besos Saludos y recuerden, quédense en casa Gracias 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 Gracias